Música Bienvenidos a nuestra Tienda Real Cristiana Es un placer poder comunicar a través de este programa mi historia de vida Música Tienda Cristiana Real comenzó con un deseo de poder llevar un mensaje positivo a la sociedad Un mensaje de ánimo a través de frases y diseños que traigan luz a muchas necesidades que tenemos hoy como seres humanos A través de cada camiseta podemos reflejar y mostrar una identidad a todos los que somos seguidores de Cristo No precisamente perteneciendo a una religión sino que seguimos apasionadamente a Cristo Música Hemos encontrado muchos retos en el camino verdad como todo emprendedor como toda persona que quiere llevar al cabo un proyecto Muchas veces es muy difícil lidiar desde los estándares de calidad desde los estándares de mostrarte al cliente Como hacer crecer tu negocio, como crear algo nuevo, algo que llame la atención Entonces han sido muchos retos en el camino pero con la ayuda de Dios pues hemos logrado salir adelante Música Me encantan realmente sus diseños y como ustedes pueden ver verdad ando uno de los diseños de ellos más que vencedor Y me gustan demasiado y en realidad los recomiendo porque la Biblia dice ir y predicar a todas las naciones el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Música Nuestros planes es crecer, seguir creciendo, poder llevar nuestro producto a todo Nicaragua verdad Que sean parte de esta tienda real, que se vistan como dice la frase real Sigan adelante verdad que todo lo que se propongan, primero que todo verdad es necesario tener un sueño, una pasión por algo Y una vez que eso está yo creo que no hay límite que nos pueda detener Música Música